Es un placer para mí poder reflexionar con vosotros acerca de la salud, la alimentación, cómo mejorar nuestro estilo de vida, cómo enriquecerlo. Quiero hablaros de un enriquecimiento nutricional. Sabéis, hoy en día los alimentos están cultivados y están elaborados a base de intensivo. Todo se hace con cultivos rápidos. A las plantas no les damos tiempo más que a fabricar kilos de frutas, de hortalizas y no le damos tiempo a que fabrique sustancias antioxidantes, sustancias preventivas, sustancias anticancerígenas, sustancias vitamínicas, minerales, porque creemos que si conseguimos el máximo de kilos, el máximo de rendimiento en el mínimo tiempo, eso es lo que vale. Y por el camino nos perdemos los nutrientes esenciales. Por todo ello, en Granovita hemos creado una mezcla, un combinado, el mejor combinado de los cinco superalimentos más estudiados científicamente que se conocen. Hemos querido hacer un combi, un mix de combinado de esos nutrientes para aportar los diferentes necesidades que puedan ser de gran utilidad para la vida moderna. El lino germinado molido, el polen, la lecitina de soja, la levadura de cerveza y el germen de trigo. Los cinco magníficos, esos cinco suplementos que tomándolos juntos a la vez, diariamente, una o dos cucharadas al día son suficientes, no más, para poder enriquecer nuestra dieta, para poder aportar esos nutrientes que se nos quedan por el camino con la agricultura intensiva. Este producto veréis que tiene muchísimas utilidades. Voy a enseñaroslo. Combi Plus. Es algo totalmente natural, son cinco alimentos mezclados y sirve para deportistas. Es un gran refuerzo en deportistas. Para el desgaste intelectual, estudiantes, sacarle provecho. Para convalescencia, personas mayores o personas que han sufrido una intervención quirúrgica, una enfermedad prolongada. Sirven para la falta de apetito, regulan el problema de la obesidad, también sirven para equilibrar la diabetes, el azúcar en la sangre, también para enfermedades cardiovasculares por el omega 3 que llevan, depresión, agotamiento nervioso. Es de gran utilidad también para casos de impotencia sexual, para debilidad, síndromes de fatiga crónica, incluso alergias. Es una forma interesante, muy útil de reforzarnos. Estamos en un momento crítico para nuestra salud. La sociedad, el ritmo de vida, la contaminación, la alimentación, todo agrede nuestra salud. Vamos a ponerle un buen escudo a nuestras células, a nuestras defensas, a nuestro organismo y vamos a reforzar nuestra dieta con esos nutrientes que muchas veces se quedan por el camino por tomar esa alimentación basada en comida rápida, que no solamente es que se prepare, que se cocina rápidamente, sino que se también cultiva rápidamente y en el camino dejan de producir esos nutrientes necesarios. Aprovechar los del CombiPlus está diseñado para triunfar en la vida, para tener energía, fuerza, vigor y para que acabéis el día con éxito. Aprovechad de él y ya me contaréis cómo os ha beneficiado. Escribidme. Hasta pronto.